¡Aplausos! ¡Aplausos! De Manolo Caracol Era un cante tan sentido Y tan puro de sabor Que te daba escalofrío Escucharlo de su voz Escucharlo de su voz Mas vi ahora nadie La antesa de España que voló Que la llave de este cante Caracol se la llevó Y a la puerta de Toledo, mare Le tengo celo Le tengo celo Y a la puerta de Toledo, mare Le tengo celo Y a la puerta de Toledo, mare Le tengo celo Le tengo celo Porque se cita con otra Y el hombre que yo más quiero Porque se cita con otra Y el hombre que yo más quiero Y en el mismo sitio Y a la misma hora Y a la misma hora Se estaba besando Con otra persona ¡Aplausos! 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 La historia de una amapola La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos Dicen que la vio el almendro Dicen que la vio el olivo Dicen que la vio la luna Por el medio del camino Y el lunes por la mañana Es el lunes de gentío Dicen que bajo del cielo Con la Virgen de Rocío Acariciando su pelo